¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, y atención, buscando el mariposa lore que está dentro de la página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros balance extra, entraréis en el sorteo de este maravilloso canal BigTag, en tu cesta track. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenéis para añadir balance. Tenéis tarjeta, Visa, Mastercard, tenéis Trashly, tenéis HelloSapay que ofrece más de 100 métodos de pago, Skins, Paypal, PaySafeCard y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, vamos al lío chicos y chicas. Quiero sí o sí ese cuchillo. Necesitamos balance para asegurarlo. Así que si os parece bien, vamos a empezar con cajas caras, ¿vale? Maelstrom, atención que tienen las armas de la nueva operación. Voy a abrir un par de ellas mientras no me toque la M4A4. Pero chicos y chicas, estamos bien. Así que vamos al lío. Nos toca una USP y nos toca una M4A4. 86, 88. Ay, empezamos mal. Pero sabéis una cosa, porque lo he visto antes. Teníamos muy poquitos puntos para conseguir esta caja gratis. Os recuerdo, simplemente abriendo cajas, os van a dar tanto cajas gratis como balance gratis. En este caso a mí me han dado una caja de 70 dólares completamente gratis, donde te puede tocar todo esto. Así que vamos, cover knife. Pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien. Princeton World. Creo que no, ¿eh? Creo que no. ¡Uh! ¡Sí! 91 pavos. Te voy a dar otra oportunidad. Como siempre, chicos y chicas. Si vosotros os portáis bien, yo me porto bien. Si las cajas se portan bien, yo te doy otra oportunidad más, por supuesto. ¡Oh! 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 ¡Fucking go, chicos y chicas! ¡Let's fucking go! Conseguimos este M9 doble a 566 dólares. ¿Veis? ¿Veis por qué hay que dar oportunidad, chicos y chicas? Ya tenemos 1500 dólares entre las dos. Pero, por supuesto, vamos a seguir abriendo. Dentro de poquito, con 600 puntos, nos van a dar 100 dólares de caja gratis. Acabo de ver... Uy, se me ha ido arriba sin querer. Acabo de ver, disculpad, una caja navideña, por favor. ¡Dame algo bueno! Que no sea ni la USP ni el AK, ¿vale? Bueno. ¿Vale? A ver, ¿la containment vale más? No, no, no vale más. ¿Qué es esto? He perdido 100 pavos. ¡He perdido 100 pavos! Mira los mejores drops que me habían salido. ¡Uf! Se me ha liado, ¿eh? Aquí hemos perdido 100 pavos, pero no pasa nada. Seguimos en positivo. Seguimos en positivo. Nos olvidamos de ella. Vamos a la Diamond, chicos y chicas, que como sabéis... Bueno, voy a ir a esta, que es o cuchillo o estampada. Y esas cajas molan mucho, chicos y chicas. Venga, va. Vamos a ver si tenemos suerte, porque al momento del día pinta bien. Un cuchillito, otro cuchillito. Conseguimos dos. Pero yo creo que ganamos balance de sobra. Efectivamente, tenemos 14... Bueno, 157. Volvemos a los casi 1.500 dólares. Y creo que había otra caja similar que se llamaba Piece of Luck. Que era esta. Vale, vamos a abrir 200 dólares. Y después abrimos la Diamond Case y vamos al upgrade, ¿vale? Es exactamente lo mismo que la otra, a un 20% de palmar. No, ¿eh? Hemos perdido dinero, pero no ha sido una catástrofe. Nos conformamos. Créeme que nos conformamos. Y vamos a la Diamond Skin, chicos y chicas. ¡Vamos! ¡Uh! Vamos a 155 dólares, chicos y chicas. Y vamos a ver si tenemos suerte. Por favor, ¿eh? A ver, no ha sido la WP Asimov. No ha sido la WP Asimov. Pero, chicos y chicas, 1.400 dólares. Eso es increíble. Y creo que vamos a hacer una cosa. Porque aquí tenemos esto, ¿vale? Creo que voy a hacer una cosa. Y va a ser una fumada de la hostia. Pero creo que es lo propio. Porque os cuento, tenemos un 50%. Pero si sumamos esta, evidentemente tenemos 1.418, que es el valor del cuchillo. Voy a sacar sí o sí este M9 Bayonetta Doppler. O conseguimos el mariposa o perdemos la mitad del dinero. O no, pues sería doblarnos si lo conseguimos. Porque serían 2.000 dólares. ¿Iquierda o derecha, chicos y chicas? Ahí lo que os digo. Voy a cerrar los ojos. Estoy mirando abajo. Y creo que le he dado ya. Derecha. Por favor, ¿eh? Creo que va a ser izquierda. Va a ser izquierda. ¡Ah! Tío. ¿Por qué dérmela a jugar? ¿Por qué dérmela a jugar, chicos y chicas? ¡Qué rabia! ¿Cómo habíamos empezado y cómo hemos acabado? Pero vamos a hacer una cosa. Quiero ese cuchillo. Así que si reventáis el vídeo a like, chicos y chicas, iremos a por ese pedazo de cuchillo. Ese mariposa logre. Así que lo último que nos queda es ver cómo recibimos el cuchillo. Y despedimos el vídeo. Y como veis, chicos y chicas, ya lo tenemos en nuestras ofertas de intercambio. Así que vamos a recibirlo. Y con esto vamos a acabar el primer vídeo del día de hoy. Porque luego, evidentemente, se viene otro que va a ser una bestialidad viendo a la futura promesa de CSGO fichada por G2. Así que mientras tanto, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Tenéis el link en la descripción si queréis depositar. Y lo dicho, chicos y chicas, reventad el botón de like si queréis más. No olvidéis suscribiros y nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.